muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más al canal vamos con la parte de modelismo de la colección de warhammer de hace 20 años y vamos ya a meternos con todo esto hemos visto ya reglas hemos visto las razas que han modelismo actividades y campañas y el cómic el cómic no sé si lo subiré porque es un cómic cuando subo un poco las imágenes para que las veáis y ya bueno vamos con el modelismo cómo pintar las miniaturas a ver esta parte de acuerdo es bastante gorda como veis así que bueno a ver qué nos cuentan cómo pintar las miniaturas una batalla de warhammer no es sólo un juego y los jugadores no participan en ella simplemente para ganar una batalla también un emocionante espectáculo correcto estoy muy de acuerdo el movimiento de los ejércitos y el desarrollo de los acontecimientos entre la cuidadosamente preparada escenografía es tan importante como qué bando gana o pierde esto nos lleva a uno de los mayores atractivos del juego y pintado de miniaturas para reforzar el realismo y dar más colorido la batalla muy de acuerdo es decir yo cuando he hecho una partida no me importa tanto ganar o perder que si ganas mejor pero vamos que si pierdes la verdad que a mí eso siempre va un poco igual sino crear algo chulo que lo despliegues lo pongas y digas chaval esto es una pasada y meterte ahí de lleno y digamos psicológicamente estar metido en la partida no creo que eso es lo bonito de este juego y pasártelo bien y tal luego si ganas pues genial pero sobre todo vivirlo no es lo bonito de este juego así que nada bueno aquí nos va a ver voy a venir que esté bien encuadrado esto creo que sí pintar un arqueo bretoniano nos habla un poquito de ideas básicas de pintura o sea de esquemas o pues esto no como pintarlo y darle un poquito de sombras y luces y tal tampoco no tiene mucha ciencia materiales te habla de los materiales que te venían en la colección creo a nuestras pinturas te venían no sé si estos pinceles y estas herramientas taladros y tal tamaño pero bueno reales el montaje de un caballero bretoniano por si acaso no sabías cómo montar una figura de cuatro piezas pero bueno preparación de las miniaturas mesa de pintura pinta tu ejército dale su personalidad correcto lo fácil que pintaban a estos herreros del caos y lo bien que quedaban esto era pincel seco plateado en una base negra es que no tenía nada y los pintaban muy rápido me acuerdo de haberlo visto en algún sitio y los pintaban súper fácil y quedaban bastante bien a ver no son nada del otro mundo pero quedaban resultones veis impresión en negro bueno aquí te habla de la capa de imprimación porque algunos en blanco porque algunos en negro hay quien utiliza negro hay quien utiliza el negro no yo creo que mucha en la mayoría a menos en aquella época hoy ya no tanto en aquella época todo el mundo imprimaba en negro porque pintar en blanco era un coñazo patatero peranas bueno pues como decorar las peranas está bien con arena la hierbecita y tal tabla de iluminación y sombreado esto es muy interesante aunque claro los colores que tienen aquí son ya con los nombres antiguos y ahora no son estos nombres pero bueno está está guay como sombre del negro obviamente no tiene y como iluminarlo pues mezclar negro caos con blanco cráneo utilizar gris elfico bueno esto está esta tabla está bien esto está curioso aquí el marrón tinta marrón avellano pellejo de alimaña para sombrear este sería el color base lo que tienes que usar para sombras y lo que tienes que usar para la iluminación bueno esto está bien para sombrear el plateado mifril mezclar plateado mifril con negro utilizar tinta metálica o bien metalizado volter como pintar caballos esto también está muy bien esto es muy muy ilustrativo para el patrón de caballos está muy muy bien azul negro listado blanco vale marcas en las patas calcetines medias de ruma marcas de arminio o sea te pone vamos te lo especifica que flipas muy bien esta hoja también está guay técnicas especiales para el pintado de miniaturas vale un lavado de como aplicar un lavado de tinta que bueno que bonito como mola esto voy a aplicar un pincel seco en la que hacía un logo lo hace ser un momento un pincel seco un logo de estos no tardar nada para hacer las la cota de malla de cualquiera que lleve cota de malla como hacer los estandartes esto sí que tenía un poquito más de chicha a mí nunca se me ha dado bien dibujar pintar sí pero dibujar se me ha dado fatal así que bueno como pintar los detalles caras y ojos esta sección me parece que está muy bien para tener 20 años y se han sido unos fascículos bueno que está muy bien lavados y pincel seco combinados que es lo suyo es lo suyo para el granulado ese que te deja el pincel seco pues hombre un lavado siempre va bien aparte da más profundidad y desgladadillo siempre va bien al final lo vete este mira que bien queda súper sencillo negro pincel seco de un marrón avellana de estos y luego un lavado y luego a lo mejor le dan otro pincel seco un poco más clarito y arreando y me queda muy bien caras y ojos escudos cómo pintar las gemas un tipo tutorial de pintar gemas de workshop siempre lo he visto en muchos sitios muy parecido a este material de referencia cómo pintar un orco negro explicación paso a paso vale como venía muchos corneros en la colección pues te lo piden paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 y colores utilizados vale estupendo cómo pintar un guerrero nano pues lo mismo empieza de negro todo el mundo imprima en negro a mí no me cuentas películas todo el mundo imprima en negro y vas pues poco a poco metiéndole los colores y al final te queda así introducción a la escenografía confeccionar y coleccionar elementos escenográficos una colina un bosque elemento de terreno fácil una colina vale pero explícame cómo se hace a ver dónde está eso no me lo explicas coleccionar una escenografía basándose en un tema que está muy bien pero explícame qué ha usado por chopin qué haces cómo pintar un arquero orco explicación paso a paso pues lo mismo información negra por supuesto y ahí lo tenemos el final cómo pintar un guerrero del caos explicación paso a paso estos guerrero del caos son los antiguos 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 son los anteriores de 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 los anteriores son viejunos de cojones y bueno está bien aquí no hacen lo del pincel seco que os digo pero vale, fío herramientas de modelismo tijeras, estas son tijeras de de cortar normal metro tal, vale aquí viene lo interesante yo creo otras herramientas útiles consejos de modelismo equipos y herramientas especiales espátula bueno, a ver, explícame cómo hacer esto quiero que me expliques esto cómo hacer estas cosas esto es lo interesante lo otro ya lo tengo en muchos sitios esta colina se construye con tres capas de polistireno recortadas con la sierra para darles la forma adecuada guay vale, una termoancoladora bueno, te dice que tengas de todo cartón pluma, follaje fotograbado bueno, eso no sé ni lo que es o sea, cómo pintar un caballero bretoniano vale continuación negra, nadie imprima en blanco en esta época y aquí explique cómo pintaban el caballero y los colores utilizados aquí el lancero goblin son las figuras que más venían en la colección lógicamente qué bonito quedaba materiales para escenografía cajas de cereales sí señor, como debe ser a lo antiguo, sí me gusta cartón fino, cartón grueso y mirad qué casitas más chulas hacían muy bien polistireno expandido típico que cuando éramos pequeños nos íbamos al contenedor a ver si encontrábamos de estos para hacernos la escenografía es que me acuerdo es que me da una nostalgia todo esto claro, cuando no había recursos para comprarte las cosas no había halcón que es que te venía escenografía no tal pues tenías que buscarte la vida y es que esto ya era así era madera de balsa polistireno arena de la playa no sé qué tal que ibas consiguiendo pues de un lado o de otro palillos y así te buscabas la vida y oye quedaba muy bien y estabas orgullosísimo de lo que habías hecho te lo digo en serio eh cola blanca de super blues que nunca es merecido la pena porque eran precios carísimos para un bote de cola que en el chino era por un euro bueno, por un euro en aquel entonces que serían 100 pesetas no sé tubos de cartón como pintar un guerrero esqueleto para el vaso este sí, obviamente primas en blanco lógicamente esto sería como las contras de hace 20 años no me lo voy a leer pero vamos seguramente mira qué bonito quedaba muy bien yeso preparado o sea, esto ya era ya tenía su nivel esto de yeso preparado ya cuando era más pequeño que nosotros esto vamos yo al menos nunca lo vi césped ferroviario este sí, por supuesto todos estos tipos de césped un montón en la onda que no hemos tenido de estos que han acabado todos en la basura tirados por el suelo por todos lados espada de imprimación ramitas pequeñas piedras y fijarros esto es lo que os decía que conseguías mmm pues de todos lados trabajabas al parque y conseguías arena pues tumbabas con eso a ver que no pilla las piedras y que no pilla las bichos pero bueno árboles me está encantando esta sección me está encantando árboles un arbolito hay cuerda cuerda de esparto no sé para qué querrías eso pero bueno ah, vale el hilo groso de esparto puede deshilacharse para representar hierbas y matojos vale bueno, sí, te lo compro sí, está bien aquí lo tenéis deshilachado cómo construir tu tablero de juego distintos tableros esto, claro en aquel entonces pues pues una mesa o si te lo currabas mucho pues te ibas a una ferretería comprabas una madera decías que te la cortaran a 60 por 60 o a 120 por 180 o tal y y lo intentabas decorar como pudieras veis aquí lo tenéis guía de construcción de tableros de juego listones de madera sí, justo las reportabas por abajo con listones de madera para que no se cayera o no se rompiera y tal y zumbaba con eso lo que había cómo pintar un hombre bestia del caos paso a paso esto suena a contras pero vamos a la deuda este sí que está elaboradillo tiene su tiene su intringulis nada este queda guay qué bonito cómo construir bases vale madera, cartón, polistireno cómo iniciar la fabricación cómo pegar el césped esto a ver pensar que para un niño a vosotros ahora esto os suena a tontería pero para un niño hace 20 años o 20 y pico años que no tenía ni idea de nada que va al cole y no le enseñan más que tonterías bueno me refiero sumar esta lengua y tal que esto a lo mejor hasta más mayores no se lo enseñan pensar que entrar en tecnología y tal pues hombre pues todo esto era un mundo todo esto te enseñó un montón de cosas esta sección está está un rato bien la verdad está muy bien para los niños esto es genial cuidaos así los niños con los cuters y las cosas cómo pintar un lancero alto elfo genial qué bonito queda al final queda muy bonito cómo pintar tu propio edificio para Warhammer perdón cómo montar tu propio edificio para Warhammer sí señor edificio principal esto ya telita eh montaje de las ventanas a ver esto yo creo que nadie en la historia se lo ha hecho con esta colección este edificio esto debe ser de de las oficinas allí de de Nottingham pero vamos que esto no se lo hace nadie demasiado elaborado ah ojo ojo pues mira no pero no es este no es este entiendo que esto es para recortarlo para pegarlo en un cartón y hacértelo no? a ver oh qué chulo mirad 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 qué chulo sí 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 pero este pero no es este edificio no yo creo que no es este yo creo que no es no 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 es no 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 es aunque igual sí mmm mmm pues si lo es le faltan piezas si lo es le faltan piezas si lo es le faltan piezas no sé bueno en cualquier caso Yo creo que no es Pero esto te lo fotocopiaba A ver, yo no lo recortaría aquí Lo fotocopiaría, lo pegaría en un cartón, recortaría Y lo pintaría Y lo haría Y eso sí Claro, de pequeño nunca tuve esto, entonces Pues a lo mejor sí que se le hizo a alguien ¿Quién sabe? Yo creo que tampoco Pero bueno, a lo mejor sí que se le hizo a alguien Esto es chulo, que te den esto me parece súper guay Súper bonito, muy bueno Antes se hacían las cosas con cariño Antes se hacían las cosas guays Ahora ya, pues, lo hacen un poquito más A lo loco y venga Antes esto era ponerle cariño Esto estaba guay Colinas Vamos a ver, cómo hacer colinas Esto es muy interesante también Cómo construir una colina escalonada Formas de colina, patatín, patatán Entiendo también cómo decorarlas Cómo hacerle ponerle todo el césped Y tal Rocas y guijarros Bueno Cómo pintar un guerrero enano del caos Vaya Qué bonito Qué bien Entiendo que es porque en la colección te venían dos Por eso te dicen cómo pintarlo Pero vamos Que me alegro que aquí hay una imagen De una batalla grande de nanos del caos Gracias Algo que Los pobrecitos míos Tienen algo de representación Bueno, me alegro Esta imagen me parece que es crítica Me parece que está por ahí en más sitios Pero vamos Dos colinas dispuestas frente a frente Crean un valle angosto El lugar ideal para una emboscada Pues bueno Aquí te declaro Como están hablándote aquí De cómo quedan colinas Pues una colina Con los retornados del caos Porque ahora te explican Cómo pintar un enano del caos Perfecto Muy bien helado Perfecto Imprimación negra Tiquitín Tiquitín Y al final te queda una cucadilla Pues muy bien La verdad que estas figuras Son un poco raras Están como muy así Metida para adentro el cuello No tiene cuello ni nada Pero bueno Volan a mí Los enanos del caos de metal Me parece que tienen un encanto brutal Brutal Y bueno De hecho Se está convirtiendo en mijarrito fetiche Junto a los elfos oscuros O sea Es en plan Voy loco buscándolos Cómo construir muros Tipos de muros Esto también es muy interesante Vallas Ah Qué bonito esto Cómo construir un muro de piedra Fijaos que chulo Esto está muy bien Un muro de ladrillos Bueno Bueno Hay un trolito de cartón Y le vas dando así Un poquito de Le pones así como ladrillitos Y un poco de textura Muy bien Cómo construir vallas y setos Genial Va a hacer vallitas Ay qué bonito Y le pones aquí El césped este Qué chulo Qué bien Qué guay Joder qué bonito Un estropajo verde Como este es perfecto Para construir setos Un estropajo verde Están usando Joder No se me hubiera ocurrido En la vida De verdad lo digo No se me hubiera ocurrido En la vida Cómo construir bosques Venga Vamos Joder me está encantando Esta sección Detalles Pues aquí Como ponías O sea Hacías tú Tu base Y luego le ponías Los arbolitos Encima Y lo decoraba Con cosas Muy bien Con estos propios árboles Cuando me mude de aquí Y tenga Mi casa grande Con mi ático Y mis cosas Voy a hacer una mesa De juego Y me la voy a hacer Con las ideas Que vienen aquí Vaya Vaya arbolito Este es un árbol del caos Vale Más árboles Más árboles Consejos de modelismo Utiliza libros de referencia Una buena selección De libros de referencia Te resultará útil Para construir elementos Estenográficos O sea En plan Tener un libro de botánica Parece que te está diciendo Pues guay Cómo pintar un guerrero Escaben Cómo pintar un guerrero El foscuro Vamos Venga Y el foscuro Es a tope Directamente imprimación Y pincel seco Plateado Y te queda al final Este señor de aquí Pues muy bien ¿Cómo representar ríos? Pues completito Muchas cosas Y todavía queda Un puñado de hojas Vamos 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 a ver Cómo representar un río ¿Cómo construir un río? Construye la base del río Con varias capas de cartón hueso Prepara una mezcla de arena Aplica la mezcla Ta 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 Procedimiento adecuado Para representar el agua ¿Cómo lo haces? A ver La técnica base Esto me interesa Esto es curioso Para presentar el agua Consiste en aplicar Barniz brillante Sobre la pintura verde O azul Ah vale O sea Está bien que lo pintes Y luego le metas Barniz brillante Bueno A ver Para un niño y tal Vale Pero actualmente Esto es cutrón Actualmente esto Hay muchas cosas Que hacen que quede guay Así que esto De momento Sí No queda muy allá Sí Tal pegó Pero vamos Ya está ¿Cómo construir puentes? Muy guay Vale Puente de tablones Como tenemos aquí Puente de arco O el puente de arco Este es chulo El puente de tablones Con Palillos ¿No? Con trozos de madera Con maderita Perfecto No tiene más Y el puente de arco Con cartón Y van Los laterales del cartón Que son así abiertos Los rellenan con Se ponen como ladrillitos Genial De puta madre Perfecto ¿Cómo pintar un arqueo El fósil vano? Vale Sin más Así lo tenemos ¿Cómo construir rocas? Joder Esta sección es muy guapa ¿Eh? Procimiento adecuado Para la construcción de rocas Si hubiera tenido esto de pequeño A lo mejor ahora mismo Sería mucho más inteligente Y sabría muchas más cosas ¿Cómo construir rápidamente Un montículo volcánico? Ojo Cuidao Madre mía Tú 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 Joder Como se flipan aquí ¿No? Transcubrir con masilla Los bordes de la base Pega la roca sobre esta A continuación Fija varias pedras Alrededor de las rocas Joder Madre mía chico Formaciones rocosas Estoy quedando un poco flipado ¿Cómo pintar un guerrero saurio? Vale ¿Cómo pintar un alabardero imperial? Vale ¿Cómo pintar un eslizón? Vale ¿Cómo construir ciénagas? Vaya tela chico Procimiento adecuado Para la construcción de ciénagas Aquí Una ciénaga Detalles adicionales Buah La leche Muy guay ¿Cómo construir casas rurales? Procedimiento adecuado Para construir casas rurales Me estoy quedando loquísimo Pero loquísimo Planos de la casa 5 centímetros 5 centímetros 4 centímetros Ahí está el tejado Así te está diciendo Cómo tienes que hacer el plano en cartón O sea Cómo tienes que pintarlo en el cartón Para recortarlo Y luego doblarlo Y hacerte la casa Te está diciendo De cuánto tiene que ser Cada parte En centímetros Madre mía Ni regalado Distintos tipos de casas rurales Claro Es que esto Empezabas a coger Cajas de cartón de cereales Y cosas así Y te hacías un poblado En medio año Que estuvieras haciendo la colección Te montabas Te montabas una escenografía de la hostia Incluso siendo un niño La verdad Nada que fueras un poquitín apañado Cómo construir casas rurales 3 Las tejas Joder Mira el que ha apañado Ay, buen hijo Joder Cómo construir tu propio castillo Bueno, aquí ya Tíralo todo por el castillo Ya directamente nos vamos al castillo Madera de balsa Libros de referencia Los botes de las Pringles Del tubo de papel Del váter Del culo Y murallas Vale, pues ya aquí El muro del abismo de gel Ya directamente Ya te haces el abismo de gel Madre mía, chico Al final Pues pititín patatán Pues tienes aquí El trozo de mulete Con Una maravilla Por Dios Esta sección me ha encantado De las que hemos visto La más chula Vamos De calle La más bonita Así que nada Espero que os haya gustado igual Nos queda Actividades y campañas Lo tenemos aquí Que son escenarios Y que esta 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 es larguísima Esto Esto no sé si lo haré en dos vídeos Porque es que esto Larguísimo No sé Bueno Nada Espero que esta sección de escenografía Y pintura Os haya ayudado Modelismo Lo llaman ellos Y Nada Nos vemos pronto en el siguiente Vamos justo Casi por la mitad Digamos Más o menos Así que Lo he dicho Un besazo Y hasta la próxima Chao Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.